El Poder Judicial Federal desechó el recurso de revisión promovido por el Congreso del Estado y ordenó a los legisladores locales reponer el procedimiento por el que desecharon la solicitud de juicio político que presentaron integrantes del Centro Michoacano de Evaluación contra el exauditor José Luis López Salgado, por considerar que incumplió el mandato del Pleno que le ordenó informar a detalle el destino que tuvieron 1.340 millones de pesos de créditos contratados con multiva en 2013. Señalaron que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Distrito establecieron que el Congreso debe realizar la votación del juicio de manera nominal, esto es, por legislador y en voz alta, no en votación económica, es decir, a mano alzada, en un plazo máximo de tres días, que se vence en este martes. Que el Congreso debe anular ese punto vigésimo de su sesión de marzo de 2018 y reponer la mediante una votación nominal. Entonces, en este contexto, al ser confirmada esta sentencia por el Tribunal Colegiado de Circuito, a pesar del recurso de revisión que interpuso el presidente de la mesa directiva, en vías de ejecución se ordena que en el plazo de tres días el Congreso reponga esta votación sobre el proyecto de dictamen que declara procedente el juicio político en contra del entonces Auditor Superior de Michoacán. En conferencia de prensa, su asesor legal, José Manuel Luna Castillo, aclaró que los legisladores ya no pueden apelar la resolución ante otra instancia judicial. Señaló que los legisladores deben cumplir con la resolución o justificar su tardanza, de lo contrario podrían ser castigados con sanciones que van desde una multa hasta la destitución del puesto. Esto es, el juez de distrito apercibe al Congreso que en caso de incumplimiento se realizará un procedimiento de inejecución que se iniciará con la remisión del expediente al Tribunal Colegiado de Circuito. Y la consecuencia del incumplimiento es la imposición de una multa y puede llegar hasta la destitución de los funcionarios rebeldes y la posible consignación por los delitos que resulten. Integrantes de Semide recordaron que desde diciembre del 2017 promovieron la solicitud de juicio político contra López Salgado, una vez que conocieron que no atendió el mandato del Pleno para informar el destino del crédito en mención y aseguraron tener elementos para presumir que hubo un manejo discrecional de los recursos, ya que se destinaron al pago de asesorías para contratar el mismo préstamo y de 400 millones no se conoció su destino. El Semide está empeñado en que se conozca cuál fue el destino de este crédito de multiva de 1.348 millones de pesos, del que específicamente tenemos elementos para sospechar que hubo algo irregular en el pago de varias asesorías que no están justificadas y que hay algo totalmente turbio en que no se sabe qué pasó con 450 millones de pesos. Informaron que por el mecanismo de acceso a la información solicitaron los detalles del crédito contratado a la Secretaría de Finanzas del Estado y a la propia Auditoría Superior, pero dijeron no ser los facultados para proporcionar los datos y apelaron ante el Instituto Estatal de Transparencia que aún está en plazo para resolver su inconformidad. Reportaron para Noticiero Michoacano Erick Martínez, camarógrafo Verónica García, reportera.